Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Del pueblo Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Zulza, zulza Ese botecito que Dios te dio Es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que no gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio Es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que no gozemos los humanos Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito ¿Bailamos nena? Tres, cuatro Ven, 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 vamos a ver El botecito Ese botecito que Dios te dio Es para que se lo coman los gusanos Es para que se lo coman los gusanos Es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que no gozemos los humanos Es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que no gozemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que 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 Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Y que me para hasta la respiración, cuando me toca me acaricia o me besa Tengo una chica que me sube, que me baja, que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube, que me baja, que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la pireza Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la pireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Y que me para hasta la respiración, cuando me toca me acaricia o me besa Tengo una chica que me sube, que me baja, que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube, que me baja, que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube Chúpame donde tú quieres Chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la pireza Chúpame donde tú quieres Chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la pireza El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sandunguera al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la reina de mi corazón El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la reina de mi corazón Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón 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 Hasta el amanecer, báilame, me dice la nenita, báilame, que no me cansaré, báilame, que yo quiero un contigo, báilame, solo tú báilame. ¡Báilame, chiquita! Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas, mi güerita quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Ven, ¿quién será esa lelita bonita que está por ahí? ¡Sepa la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Sepa la bola! Si no baila conmigo quizá baile contigo ¡Sepa la bola! Y la saqué a bailar y me dijo así ¡Báilame! Me dice la chiquita ¡Báilame! Como quieras lo oye ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la nenita ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú mándame ¡Báilame chiquita! ¡Báilame! ¡Báilame! Morenita bailemos el tabotado, el nuevo ritmo que cae долго su rampaúsica Páilemos el tabotado, el nuevo ritmo que caebelievably su rampa Se baila así De medio lado, acurrucao, el tabotado, el tabotado De medio lado, el tabotado, el tabotado, el tabotado A currucao, el tabotado, tabotadobao, el tabotado De medio lado, el tabotado, el tabotado Vente morenita, bailemos el tabotado El nuevo ritmo que canta sensación Ay, vente morenita, bailemos el tabotado El nuevo ritmo que canta sensación Se baila así De medio lado, acurrucado El tabotado, el tabotado De medio lado, el tabotado El tabotado, el tabotado Acurrucado, el tabotado, tabotado El tabotado, el tabotado El tabotado, tabotado, tabotado El bárbaro del bajo sexto Vente morenita, bailemos el tabotado El nuevo ritmo que canta sensación Ay, vente morenita, bailemos el tabotado El nuevo ritmo que canta sensación Se baila así De medio lado, el tabotado Acurrucado, el tabotado Acurrucado, el tabotado, tabotado Música Ejepa Mira, oye Uy, 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 uy Música Mira, esta quimbe si la gozo Oye, este rindo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, oye De gozar los sonichosos Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Y tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cintura Mueve tu cintura Tu cadera, tu cintura Mueve 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 tu cintura Mira, está aquí un beso y la gozo Oye, este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te remueve, se tira la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Mueve tu cadera, mueve tu cintura Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví ser un lucero que lloraba Un lucero que lloraba por su amor a una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Después yo me transformé en paloma mensajera Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una nube gigantesca con mil velas encendidas Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Bailando raza, bailando Con la reina Del baile De los hijos del pueblo Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó con la reina del baile Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la reina del baile En cada lugar hay una bailadora En cada lugar hay una bailadora Que nunca, que nunca se cansa de bailar Que nunca, que nunca se cansa de bailar Y aquí, aquí, esa eres tú Y aquí, aquí, esa eres tú Esa eres tú Esa eres tú Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la reina del baile Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la reina del baile Tres, cuatro Ay, qué bonita se ve bailando Todos la miran, bailan muy bien Ay, qué bonita se ve bailando Todos la miran, todos la miran Todos la miran, bailan muy bien La de blusa, la de blusa Nunca, nunca, nunca para de bailar Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la reina del baile Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la reina del baile Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la reina del baile Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la reina del baile Música Mueve tu cuerpo sabroso, que maravilloso música escuchar Mueve tu cuerpo sabroso, que nada te cuesta bailar y bailar Mueve tu cuerpo sabroso, que maravilloso música escuchar Mueve tu cuerpo sabroso, que nada te cuesta bailar y bailar Yeah, yeah, que rico suena, yeah, yeah, con vía grupera Yeah, yeah, que rico suena, yeah, yeah, con vía grupera Música Sigue bailando, bailando, que ritmo que traigo te conquistará Dominando todos tus sentidos, con estos sonidos no terminará Yeah, yeah, que rico suena, yeah, yeah, con vía grupera Yeah, yeah, que rico suena, yeah, 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 con vía grupera Música Y sigue el poder de la cumbia en Puebla Música Y si cual quiere Música Música No parece moverte a este ritmo caliente, te atrapa, te enciende y no lo detendrás Ritmo, magia y ambiente, controla tu mente y te alimentará No parece moverte a este ritmo caliente, te atrapa, te enciende y no lo detendrás Ritmo, magia y ambiente, controla tu mente y te alimentará Yeah, yeah, que rico suena, yeah, yeah, con vía grupera Yeah, yeah, que rico suena, yeah, 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 con vía grupera Yeah, yeah, que rico suena, yeah, 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 con vía grupera Bailando raza, bailando con los hijos del pueblo A quien no le gusta este ritmo, párense a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo, mueve las caderas y ahora baila suavecito A quien no le gusta este ritmo, párense a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo, no importa si eres grande todavía eres chiquito Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que es muy fácil yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que es muy fácil yo te voy a enseñar Un paso pa' adelante y luego lo devuelves Un paso a la derecha y luego tú lo inviernes y dices Sento adelante, centro derecha, centro adelante, centro derecha Sento adelante, centro derecha, centro adelante A quien no le gusta este ritmo, párense a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo, mueve las caderas y ahora baila suavecito A quien no le gusta este ritmo, párense a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo, no importa si eres grande todavía eres chiquito Esto si es cumbia Ahora te voy a enseñar, otro pasito que a ti te va a encantar Gira la cadera de aquí para allá, sigue la música, déjate a llevar Ahora te voy a enseñar, otro pasito que a ti te va a encantar Gira la cadera de aquí para allá, sigue la música, déjate a llevar Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que en mi fe se yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que en mi fe se yo te voy a enseñar Un paso pa' adelante, y luego lo devuelves, un paso a la derecha Y luego tú lo inviernes y decís Centro adelante, centro derecha, centro adelante, centro derecha, centro adelante, centro adelante A quien no le gusta este ritmo, para irse a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo, mueve las caderas y ahora baila suavecito A quien no le gusta este ritmo, para irse a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo, no importa si eres grande todavía eres chiquito A quien no le gusta este ritmo, a quien no le gusta este ritmo A quien no le gusta este ritmo Mami tú tiene un meneíto, arrebatado, un meneíto bien riquito, arrebatado Un meneíto sabrosito, arrebatado Mami tú tiene un meneíto, arrebatado Un meneíto bien riquito, arrebatado Un meneíto sabrosito, arrebatado Todas las mujeres que saben que están buenas Entren a la pista y hagan una rueda Comenzar el concurso de la meneadera Bombeale mamita que esta cúme está bien buena BHay esta cúme,расcúme, arrebatado, arrebatado, un meneíto bien riquito, arrepastado Un meneíto bien riquito, arrebatado Un meneíto sabrosito, arrebatado Mami tú tienes un meneíto, arrebatado Un meneíto bien riquito, arrebatado Un meneíto sabrosito, arrebatado Todas las latinas que son bien alegres Solo bailan cumbias que ponen ardiente Si tú eres gordita o estás madurita Lo voy a hacer más lento pa' que goces mamacita ¡Más fuerte! Pumpeale, pumpeale bien rico mamá Que el tipo de la chusma te va a contagiar Que tus caderas nunca parecen bailar Y el sudor de tu cuerpo te empieza a empapar Mami tú tienes un meneíto, arrebatado Un meneíto bien riquito, arrebatado Un meneíto sabrosito, arrebatado Mami tú tienes un meneíto, arrebatado Un meneíto bien riquito, arrebatado Un meneíto sabrosito, arrebatado Y ¡tom, tom, 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 tom! ¡Y tú eres! Y sigue la cumbia en puerta Un amor que se me ha dado Un amor que me ha ido Por el mundo yo voy penando Amorcito que en día arrullará, pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo Muy solito va, caminar, caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando Amorcito que en camino va, pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo y de vendaval Amor, el sombrerito del alma, que vive en mi corazón Sin ti, yo he perdido la calma, sombrerito del alma, sombrerito de amor Amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando Amorcito que en día arrullará, pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo Muy solito va, caminar, caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando Amorcito que en camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo y de vendaval Amor, sombrerito del alma, que vive en mi corazón Sin ti, yo he perdido la calma, sombrerito del alma, sombrerito de amor Amorcito que en camino va, nada se va ocultando Amorcito que en camino va, aunque se va a Rigido en camino va y de vendaval Amorcito que en camino va, cuando se desvaneGO Amorcito que será guiado, que será気o, caminar, ya comienza a oscurecer